Dos minutos y las doce van a dar Manejando por el viejo boulevard En la radio ha comenzado a sonar La canción con que te pude enamorar ¿Por qué será que siempre al entregar me acabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Los semáforos no me pueden parar Es muy tarde y duerme toda la ciudad Necesito algún teléfono y hablar Encontrar un buen amigo en quien confiar ¿Por qué será que siempre al entregar me acabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Porque nunca te quiero Oh, no habrá Si alguna vez me recuerdas Entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas Ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas Y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas Ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas Entre nostalgia y soledad